La literatura parece un entretenimiento que no tiene mayores efectos, pero en una dictadura la literatura de pronto... Sofía de Wolf, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, ¿esta es tu casa? Gracias. Gracias por venir, platícanos. Master's Peace México, que está en 47 países, ¿verdad? Exacto. ¿Y en México desde hace cuánto? Hace dos años. Perfecto. ¿Qué nos va a presentar Master's Peace en Tlatelolco, en el Centro Cultural Tlatelolco? Vamos a presentar una exposición de foto, cuento y caricatura con el tema de los 43 desaparecidos. Es un proyecto que es un resultado de un concurso que organizamos para dar un foro a los jóvenes de expresarse de una manera no violenta. Y con este proyecto también queremos crear memoria. Creemos que es muy importante para no olvidar a los desaparecidos. Yo creo que es el gran tema del sexenio, el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y me parece que si es un tema donde los jóvenes participan, justamente, ¿qué experiencias han tenido? ¿Qué trabajos han observado, tanto fotográficamente con el tema de la caricatura, el tema de los cuentos? ¿Qué dicen los jóvenes mexicanos sobre Ayotzinapa? Yo vi mucha desesperanza y el dolor por la ausencia que causan los desaparecidos. Sofía, tú que has viajado por todo el mundo, que Masterpiece está prácticamente, ya decíamos, en 50 países, 47. ¿No corremos el riesgo del cliché de que de repente Ayotzinapa se convierta solo en un tema cuando hay muchos más casos? San Fernando, el caso de Tixla, hay muchos más casos tan graves como ese de los 43. ¿No corremos los mexicanos el riesgo de que se convierta en un cliché y ya no duela después? Creo que no. Creo que ya se está como banalizando un poco el tema. Y por eso, juntos con Masterpiece en Colombia, hemos decidido de continuar con este proyecto, de colaborar y de organizar un segundo concurso, exposición, talleres, documental. Vamos a hacer un gran mural con muralista Cejo, tanto en México y en Colombia. Y parte de este proyecto son intercambios. Entonces, vamos a recibir tres colombianos que ganan ahí en Colombia y otra vez tres mexicanos van a viajar ahí. Ya en el nuevo concurso, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el tema del nuevo concurso? Los desaparecidos en general. En general. En general. O sea, ya no salimos del cliché de Ayotzinapa. Son muchísimos los desaparecidos de México. Yo, por eso, siempre he creído que lo prudente es hablar de una cantidad mayor, porque minimizarlo puede ser. Y, a ver, ¿los jóvenes que participan en fotografía utilizan qué? ¿Más blanco y negro que color? Todo, no. Pueden elegir. Pero las que mandaron el año pasado. Fue una combinación de los dos. ¿Sí? Sí. Sí. Porque sí diría mucho, si fuera el asunto blanco y negro, diría una temática distinta, una observancia distinta que blanco y negro, ¿no? Y la literatura, ¿cómo es? ¿Cómo son los cuentos? Son cuentos de máximo cinco páginas. Y también el tema es muy... se pueden acercar de la manera que ellos quieren. Lo que además queremos que no es solamente documentar como una marcha, por ejemplo, pero que expresan qué opinan, cómo les afectan las desapariciones. Y de lo que pudiste leer, ¿qué observaste? Ah, recibimos obras bien, sí, digamos, con mucha intensidad, muy dolorosos, sí. Pero creo que es muy importante que sí se abra el diálogo y que rompimos también con el estereotipo que la gente desaparece porque han hecho algo mal. Ya son muchos desaparecidos inocentes y creo que sí tenemos que seguir hablando del tema y además entre los jóvenes que muchos piensan, ah, no es mi asunto, eso es lejos de mi mundo, sí ya no es el caso. ¿Hay un rango de edad para participar aquí en este concurso? Mínimo 18 años. ¿Máximo? Sin límite. Sin límite. Y bueno, participa Trino también, ¿no? Nuestro querido Trino Camacho, ahí lo estamos viendo, participa en el tema de la caricatura. Él ha dado un taller a los ganadores del año pasado y va a participar otra vez este año. Entonces, para todos los caricaturistas, ilustradores, interesados, pueden ganar otra vez un taller con Trino de dos días. Pues vale la pena ir a verlo. México ha tenido tradicionalmente grandes caricaturistas, naranjo por poner uno de los más grandes de todos los tiempos en México, para ver qué quieren decir los mexicanos en caricatura en esta exposición. Yo sí les recomiendo que vayan. Y los textos, los cuentos, ¿también se pueden encontrar en esta exposición? Exacto, sí. O sea, vale la pena porque es la expresión de los jóvenes mexicanos sobre un tema tan delicado como es la desaparición forzada. Exacto. Entonces, ¿nos puedes dar detalles, los horarios? ¿Nos puedes decir más detalles de la exposición? ¿Cuántos volúmenes? ¿Las fotografías? ¿Cómo fueron seleccionadas? ¿Quién hizo la curaduría? Les invito el jueves en el Centro Cultural Totelolco, a las 7 vamos a organizar la inauguración. La exposición se puede visitar hasta el 26 de junio. Es una combinación de fotos, cuentos, caricaturas y video. También Daniel Jiménez Cacho nos hizo el favor de leer un cuento, que el cuento que ganó lo grabamos, lo puedes escuchar ahí. Y al final de junio también vamos a organizar tres talleres con los ganadores del año pasado. ¿Cuánta gente de la que participó pertenece a alguna universidad pública o privada? ¿Y cuánta gente, se podrá saber, cuánta gente no pertenece a una institución educativa pero aún así participó? Te lo digo esto porque también la UNAM por ahí está dando un respaldo a esta exclamación juvenil, ¿no? No lo sé, no lo sé. Será muy bien saberlo porque también no necesariamente es una vida académica la que te permite escribir y protestar o dar tu sentimiento. ¿Sentimiento lo querías decir? Sí, sí. Bueno, Sofí, muchas gracias por venir. Esta es tu casa. Gracias. Pues es un tema, los invisibles ahí en el Centro Cultural Tlatelolco, la verdad, testimonios desgarradores. Yo les invito que también vayan desde el jueves y que, pues bueno, tengan el tiempo de poder observar lo que está expresando la juventud mexicana. Nosotros nos vemos mañana a las 4.45 de la tarde en el primer Expreso Doble, ya de mitad de semana.